Bueno, pues aquí tenemos presentando el nuevo juguete interactivo Logui Hernández a tamaño real con más de 3.000 frases como chingada madre o ya déjenme o... Tenemos el nuevo juguete, el cual se prende de la oreja ¿Verdad? Venga tu madre, cabrón Cuéntame Déjame Estoy chingando Tu madre del puto Orale, cabrón Bueno, ahí tenemos una prueba de que este muñeco es barato, vale no más de 50 pesos Y lo pueden encontrar en cualquier sitio de los dos servicios Producidos por Industria Girard